Hola, soy Pablo Munilla, ingeniero de Montes, por la Politécnica de Madrid. He venido a Lérida porque fue mi primer destino como funcionario cuando aprobé en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado porque es el octavo Congreso Forestal y también tuve la oportunidad de participar en el primero, allí en Lourizán, en el año 93. Por lo tanto, es un grato momento el de contactar con muchos compañeros a lo largo de estos muchos años que ya llevo en este trabajo y encantado de saludar, como no, al Colegio de Ingenieros de Montes, del que también soy vocal de la Junta de Gobierno.